Pongo a grabar. Ya estoy grabando. Ya estamos. Estamos libre. Estamos en el mundo. Estamos en el universo Synapsys Podcast, que es el mejor universo que puede existir en el mundo de los universos. Bienvenidos todos a la maravillosa aventura del saber. La aventura del saber, presentado por Homer Simpson. Dinos qué pasa. Hoy traigo, de intro, de entrante, de primer bocado que abre el apetito a un sinfín de nuevos sabores, la noticia de La Voz de Galicia, que dice El jamón abandonado en Pintor Corridora será destruido tras pasar varios días en objetos perdidos. Agentes de la policía local trataron el pasado martes, día 14, a su sede de un jamón que encontraron abandonado sobre un muro de la confluencia entre Pintor Corridora y Ramón Ferreiro, en la capital lucense. O sea, en Lugo. El caso es que era un jamón abandonado, y luego quiero que Diego ponga la foto, porque era un jamón abandonado en plena calle, al sol, como una muestra de poder quizás hacia ese resto de países del mundo que retan a nuestra gastronomía día sí y día también, como diciéndoles, nosotros no nos podemos permitir esto. Dejar por ahí tirada una pata de jamón. Te escucho fatal, Diego. No, no, no. Me tienes que estar escuchando mal porque no estaba diciendo nada. Rubén. Hola. Hola. Te oigo. Bueno, oigo ruido de fondo, pero sí. Te oigo bien. Hola. Bueno, regular. Sí, 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 sí. Hola. Sí. Guau, guau, guau. Ahora oigo ruido blanco. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver. Estamos como en el primer episodio, que no podíamos hablar. Esto es una locura, tío. ¿Sabes lo peor del primer episodio? Hostia, no, no, sí que ha pasado algo, sí que ha pasado algo. Me ha subido el volumen del micro de repente. ¿Por qué me lo ha subido? Google, no te metas en mi micro. Google. Esto es el futuro, amigos. Google decide que estás grabando mal el podcast y dice, trae, que te lo arreglo remotamente. Hola. Ah, de hecho, mira, eso es un tema del que tenemos que hablar. Diego. ¿De qué? El anuncio de ayer de Google. ¿Qué anuncio ayer? ¿Google? ¿Qué me estoy perdiendo? Ayer Google dijo, ¿sabes qué? Estoy harto de que mi hijo me pida la Play del momento. Entonces, la Play 4, la Play 5, la Play 3. Estoy harto de tener que comprar consolas para que mi hijo juegue al Fornite, al Call of Duty, al Pokémon GO. Google ayer presenta Stadia, que dice lo que he dicho hasta ahora. Dice al mundo de los videojuegos. Bueno, ya habéis estado aquí mucho. No os hemos dicho nada. Somos Google. Probablemente dentro de un par de años contablemos el universo. No creo que tarden mucho, sin exagerar tanto, en comprar un país o algo así. Quiero decir, ya vimos cómo Lichtenstein se podría alquilar. Como 50.000 euros la noche era. Quiero decir, Google tiene dinero de sobra. Ya no solo dinero, tiene datos de sobra. Es cuestión de tiempo. En algún momento alguien entrará a Google y dirá, ¿es verdad que tenemos guardados todos los archivos de email de la mayoría de mandatarios de Estado de todo el mundo? Sí. Pues ya está. Que sí, en algún momento Google dirá, bueno, os hemos permitido hasta ahora utilizar Facebook por encima de Google+. Y ahora que nadie puede acceder a Facebook o comprar a Facebook y la cambiará el nombre. Una de las dos. El caso es que Google ha dicho que quiere acabar con las consolas. ¿Cómo quiere acabar con las consolas Google? La gente pensaría que creando un ordenador que funcionara como una consola, ¿verdad? No. Google ha dicho, ¿sabes que está muy de moda, tío? La gente que juega en Twitch poniendo un streaming en directo. ¿Sabes que estaría súper guapo, tío? Poder jugar tú también en streaming, tío. Plan, que el juego se streameara en tu ordenador. Explícame esa idea. Creo que yo y muchos escuchantes estamos un poco perdidos. La tecnología actual de Google, que han mostrado, permite que dentro de sus servidores, de sus data centers y demás, se ejecute el juego que tú quieres jugar en tu casa con tu ordenador. Entonces, tu ordenador no necesita tener ese juego puesto. También lo puedes hacer en una consola y en un móvil y en cualquier cosa que pueda instalarse una aplicación. ¿Vale? Tú no necesitas tener hardware para mover ese juego. Porque el que mueve el juego no eres tú. Es Google. Entonces, Google te envía por su ancho de banda una señal que es la señal del juego que estás jugando. Tú solamente cargas el vídeo. Es como si estuvieras viendo un vídeo de tiempo real. Es básicamente como una web app, como el Office Online, que no necesitas instalarte Office para utilizarlo, pero versión videojuego. Como un videojuego online. Como los juegos de minijuegos. Pero más bien. Más pro, ¿no? Si lo estoy entendiendo bien. A ver, la cosa es que lo que quieren hacer es que nadie tenga que actualizar sus equipos con la única finalidad de jugar. Porque si yo puedo instalarme esta aplicación con mi ordenador desde 10 años y funciona, ¿vale? O sea, ahora prácticamente lo único que vas a necesitar es una buena CPU y una buena línea de red. Y con eso ya puedes jugar a cualquier juego, porque el juego ya no lo ejecutas tú, lo ejecuta otra cosa. O sea, tú estás enviando todas las órdenes de todos los botones que estás pulsando y todas estas cosas por internet. Exacto. A un servidor que lo envía a donde se esté procesando el juego, donde se está haciendo todo lo que hay que hacer para hacer funcionar el juego. Y ellos te lo devuelven. Y ellos procesan todo, hacen todo lo que hay que hacer y te devuelven la imagen. Y bueno, y el sonido y demás. Parece interesante. Parece un poco futurista, ¿no? Quiero decir, a lo mejor ahora no puede pasar, no lo sé, pero a lo mejor ahora no puede pasar de juegos básicos, ¿no? Imagino. No, ahora estamos viendo el Assassin's Creed, el nuevo, el Odyssey. No está mal. Y han dicho, han prometido, que será posible jugar a 4K y a 120 FPS. Lo cual, para quien no esté metido en el tema, es muy bien. Está muy bien. No es muy bien. Es igual de nítido que si tienes mi vista, porque yo seguramente vea 480, ¿ves? Es mejor que yo con gafas, así que hacedos a la idea. Es verdad, tú llevas gafas, ¿no? Sí. Bueno, muy de vez en cuando. Es mejor que Rubén con gafas, que las lleva más a menudo. Claro. ¿Tú llevas qué llevas? Yo llevo gafas. ¿Ten las sencillas? No, yo llevo gafas, pero muy de vez en cuando. Solo cuando hay que conducir o cuando estoy atrás en clase, que es muy poco a menudo. ¿Por qué? Porque tengo muy poca miopía. Creo que nos estamos yendo del tema. Esto no creo que sea interesante para nadie. ¿Tu vista? Yo creo que sí. El caso es que Stadia va a permitir que puedas jugar de forma instantánea sin necesidad de descargar ningún juego. Tú puedes estar jugando en el ordenador porque estás en casa, tranquilo. Que te llame un amigo para quedar y decir, vale. Y en la media hora de tren hasta su casa, enlazar tu partida anterior, la del ordenador, con la del móvil y jugar desde el móvil. Y cuando llegues a su casa, jugar con su Play. Es muy bestia. Quiero decir, desde luego la idea es atractiva. O sea, evidentemente imagino que lo están haciendo porque quieren hacer cada vez más cosas y meterse en cada vez más sitios de nuevas tecnologías. Pero no dejo de pensar que van a tener una desventaja en rendimiento respecto de las plataformas que tienes tú en tu casa. Quiero decir, incluso en que mejoren muchísimo y se pongan al nivel de la PlayStation 4. Ahora mismo está a un nivel inalcanzable para PlayStation 4. O sea, está rindiendo mejor. Está haciéndolo mucho mejor, claro. Piensa que es prácticamente imposible mover 4K con una consola. Y ahora imagínate a 120 FPS. O sea, el problema que tienen ahora mismo es el lag que el jugador puede experimentar a la hora de jugar. Porque pensad que, vale, tú estás en tu casa, no tienes que descargarte nada, puedes jugar sin tener el juego, simplemente tienes que streamearlo. Pero al final tu orden va desde tu casa al servidor, tú eres español y tu servidor es el de París. Puedes poner un ejemplo. Pues tiene que ir tu señal hasta París. Procesarse y volver. Procesarse y volver. Y volver. Volver la respuesta. Vale. Sí, imagino que la conexión a internet, la velocidad de una conexión a internet va a ser su principal reto. Es decir, si yo tuviera que jugar con mi conexión a internet actual y no me quejo de esta conexión para hablar por hangouts o para, yo que sé, bajarme algo. Pero si tuviera que jugar con algo que se tiene que enviar y tener cero lag, porque muchos juegos tienes que ser preciso, ¿no? Y un poquito de lag ya te hace desconcentrarte o no hacer las cosas bien. Va a ser difícil, ¿no? Imagino ese reto de... Tiene que ser prácticamente instantáneo. He diseñado un mando que se conecta directamente al Wi-Fi y que ese mando se supone que reduce muchísimo el tiempo de respuesta entre ir al servidor y tú. O sea, no pasa por tu ordenador o lo que sea que estás jugando. Claro, se supone que no. Ahora no sé hasta qué punto llegará a ser factible. Ahora mismo lo han enseñado y no han dicho ni precio, ni tiempo, ni momento en el que vaya a salir del mundo. Por lo tanto, pues, quizás sale dentro de dos años y quizás no sale nunca porque acaban viendo que es un proyecto totalmente inviable. Hombre, si nos volvemos muy locos, podemos eliminar todos los intermediarios. Es decir, el problema principal sería que tiene que ir de un mando a tu ordenador, del ordenador al router, del router a donde sea que está el juego. Es más lento, si va directamente al router mejor. Pero si nos volvemos muy locos, Google puede crear su propia red de satélites... Tarda más, tarda más. ...conectados directamente con el mando. Tarda más. ...o de satélites o de lo que sea. Pero que tarda más. No, espérate. Su propia red de fibra óptica. Y conectas tu mando directamente ahí. No, yo creo que van a optar por drones servidor. Guau, guau. Nos metemos ya en cosas muy distópicas, muy futuristas. Claro, un servidor drone que va andando por el barrio. Por el barrio. Y cuando alguien conecta, pues, se acerca ahí en plan, bueno, ¿qué tal, cómo estás? Uf, uf. Nos espera un futuro un poco aterrante. ¿Lo de los drones servidor es una idea que existe o es algo que te has inventado al vuelo? Porque me parece una idea un poco aterradora. O sea, no sé si existe, pero me refiero que existe la idea por ahí. No creo que nadie en su sano juicio diga sí. Definitivamente lo que quiero hacer con mi vida y con mi tiempo de desarrollo vital es crear un drone servidor factible que vaya por el mundo repartiendo datos como si fuera un Santa Claus de metal. Pues yo lo veo. Imagínate, esto es muy distópico, pero imagínate 500 drones de Google sobrevolando Madrid. Conectándose automáticamente a todos los dispositivos Android que existen en Madrid, vamos, a los que tengan acceso. Y los usuarios de Android tendrían, pues, yo que sé, la ventaja de tener un internet muchísimo más rápido o de poder hacer esta cosa que dices de los juegos, ¿no? De forma muchísimo más eficiente y más rápida que usuarios de Apple o de Windows Phone, si queda alguno todavía. ¿No? Quiero decir, se podría hacer. Hablando de Windows Phone, el juego que hago en Twitch, el juego que suelo emitir, el Magic, que a nadie cuando le gusta, ha sacado una beta para intentar poner el juego en móviles. ¿De dónde ha puesto la beta? A ver, ¿cómo que no me gusta? ¿Cómo que no me gusta? Bueno, que no te gusta verlo, quiero decir. Que no me interesa, que no es lo mismo. Vale, vale, vale. Porque no lo conozco. Seguidores de ese juego, no nos odiéis, ¿vale? Tenían para utilizar Android, iOS, lo que sea que usen las BlackBerrys y Windows Phone. ¿A qué no sabes a qué sistema operativo han puesto la beta? Me extrañaría mucho que la hayan puesto a Windows Phone, tío. Pero mucho. La han puesto a Windows Phone. ¿En serio? Sí. Han dicho, esperemos que la gente de Windows Phone nos pueda dar feedback acerca de esto. Hombre, desde luego vas a tener un grupo muy selecto. Claro, un par de exaltados. No, pero la gente de Windows Phone va a estar muy exaltada de tener una beta de algo que no tiene ninguna otra plataforma. Yo recuerdo un periodo muy oscuro en mi vida, en el que yo tenía un móvil con Windows Phone. No sé si tú lo recuerdas, el móvil verde pequeñito que yo tenía cuando estábamos en la misma clase. Y ese móvil, por mucho que me gustaba y era súper barato, y Windows Phone estaba muy bien, muy ligero, iba súper bien. Pero la principal desventaja que ha tenido siempre es su tienda de aplicaciones, que tiene muy pocas, muchas aplicaciones no están. Muchas de las aplicaciones que son básicas, como yo qué sé, Twitter, Instagram, o no están, o justo Twitter e Instagram están, pero no las actualizaban desde hacía a lo mejor año y pico. No sé, quiero decir, estaban muy abandonadas. Me extraña mucho que ahora de repente hayan dicho, vamos a... No sé, pero la gente de Windows Phone debe estar flipando, desde luego. Pero la han sacado, imagino, para toda la Windows Store. O sea, un ordenador con Windows creo que también tendría acceso, ¿no? Si entiendo bien cómo funciona la Windows Store. No. ¿No tiene acceso? No, solamente es para Windows Phone. O sea, quizás sí que ya está, pero no tiene sentido. De hecho, no creo que esté. ¿Cómo se llaman? ¿Las aplicaciones de la Windows Store no son Universal Windows Maps o una cosa así? Me extrañaría porque desde la Windows Store puedes bajarte el Tomb Raider y no creo que puedas jugar al Tomb Raider con tu móvil. Es que la idea que tenían, ya te digo, no estoy metido en el tema, pero la idea que tenían, si no estoy equivocado, era hacer aplicaciones universales, un sistema operativo universal que se puede utilizar en todos los dispositivos y todo es súper guay. Entonces las cosas nuevas, a lo mejor aplicaciones más antiguas no, pero las cosas nuevas tendría sentido que las sacaran, si no iguales para todos los dispositivos, adaptadas. ¿Qué es un testaferro? ¿Qué? ¿Qué es un testaferro? Sí, sí te he entendido. ¿Por qué me haces esta pregunta? ¿Qué tiene que ver con Windows? Se acabo de leer. La dirección de Vox ordenó a conflar donaciones a través de testaferros. Por cierto, el otro día nos dieron nuestro primer feedback de Twitter. Correcto, es verdad, es verdad. Tenemos que hablar de cereales. Por alguna razón que aún no conozco, pero tenemos que hablar de cereales. Joder, ¿por qué se me olvidó? No me acuerdo. Tendría que haberme preparado esto mejor. Vamos a hablar primero de que nos han elogiado el capítulo del podcast, La petanca no da para vivir. Un capítulo... Un capítulo muy bueno y lleno de emociones. No me acuerdo de lo que hablamos en ese episodio. Sé que hablamos de petanca. ¿Te acuerdas de algún podcast que hagamos? Porque yo no. Entre que no lo escucho, entre que no lo edito, y entre que lamentablemente tengo la memoria que tengo, no sé qué ha pasado en estos 25 capítulos de podcast. Yo, mira que los escucho muchas veces cuando lo estoy grabando. Cuando lo edito, lo escucho dos o tres veces mínimo. Pero como que sé que hay ciertas cosas que hemos dicho, pero no sé en qué episodio. Y sé que en algunos episodios hemos dicho alguna cosa concreta, pero en general se me escapan. Hay algunos que se me quedan especialmente grabados en la memoria. El 10, por ejemplo, que fue un episodio doble, que nos quedó muy guay, o el 20. Que también fue el especial Navidad y esas cosas. Pero... Ah, el 20 quedó bien. Puede ser, no sé. Espero que sí. Como no nos han dicho si quedó bien o mal... Para mí el mejor episodio es el 7. Yo creo que... Pues no sé cuál es el 7. Pues el 7, tío. El 7. El 7 es un número bonito que mucha gente elige como su número favorito por alguna razón. Pero no sé... Pero puedo entrar en nuestra página web sinapsispodcast.com en la cual están disponibles todos nuestros episodios. Y está muy bonita. Tengo que decir que me ha quedado muy bonita. Y está muy guay. A ver cómo se llama. Imagínate un anuncio de ti haciendo eso y en cuanto acabas de decir esa frase empezar a decir yo escucho podcast.com y escucho podcast.com... Escucha mi podcast, escucha mi podcast, escucha mi podcast. Sinapsispodcast.com... 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 Oye, mira... 007-tu lado perruno... En ese episodio hablamos de Facebook vs. 20 en España, de que a Rubén le hacen gracia los tweets de Diego, de las sondas Voyager, y de que el podcasting en verano es duro. Hablamos de muchas cosas y imagino que era verano. Lo cual, pues oye, está bien. El verano está bien casi siempre, salvo que seas... Salvo que no seas español, la verdad, porque el resto de países lo tienen muy mal en verano. Pero nosotros tenemos una primavera y un otoño muy agradecidos. Volviendo al tema del feedback. A ver, no, no, no. Vete en noviembre a Dinamarca y me cuentas. Por eso el anuncio solamente quiere decir que España es el mejor sitio para vivir. Ya está. En cuanto a clima, muy probablemente. En cuanto a relación clima-condiciones de vida, muy probablemente. Desde luego. Sí. En relación pistolas en la calle partido de disparos multiplicado por gente que tiene esas pistolas, yo diría que estamos muy bien. En relación de desempleo juvenil y corrupción política, probablemente vayamos peor. Pero todo se puede mejorar. Volviendo al tema del feedback, creo que tenemos un problema nosotros como podcast. O sea, no en sí nosotros como personas que hacen cosas. Creo que es en sí el podcast. Algo tiene que repele el feedback. Tú, en tus cosas, tienes feedback. Sí. En tu canal de Twitch y demás. Porque, bueno, la naturaleza de Twitch es tener el chat ahí en directo, creo. Sí. Y, pues, estás ahí hablando de tus cosas, ¿no? Y yo pensaba, a lo mejor es cosa mía. Pero se da la cosa de que en... Aprovecho para hacer mini promo, la Puzolana Podcast F1, un podcast buenísimo, súper chulo, de Fórmula 1, presentado por mí y Lucas. Y Lucas. Lucas. Se llama Lucas. El Lucas. O sea, que tú te puedes llamar Andy. Uf. 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 Fuera de este podcast. Por favor, vete de este podcast. Que encima Andy Lucas tiene una curiosidad, y es que cuando eran jóvenes uno era el gordo y otro el delgado, y ahora es completamente al revés. Si te digo la verdad, no sé cómo es ni su cara. De ninguno de los dos. ¿De Andy Lucas? Pues la de uno gordo y la de otro no. Ok. Me estoy imaginando a un señor gordo cualquiera, y a un señor cualquiera. Pero tienes que ponerles la misma cara. La misma cara, pero una gorda y otra. ¿Por qué me estoy imaginando a Homer Simpson y a Homer Simpson delgado? ¿Por qué mi cerebro cuando busca caras aleatorias en su base de datos solo encuentra la de Homer Simpson? No lo sé. No lo sé. El caso es que tú en tus cosas ajenas a Synapsys Podcast, pero que también son de internet, tienes feedback. Y yo, en mis cosas de internet ajenas a Synapsys Podcast, también estoy teniendo feedback. ¿Y qué te comentaron en el otro podcast? Entonces, nada. Cosas de, oye, pues qué guay, me gusta, yo qué sé. Y comentarios relacionados de cosas de Fórmula 1. O sea, nada muy loco. Pero imagino que los comentarios que te hacen a ti, ¿no? De, oye, qué guay, me gusta, o de cosas relacionadas con el juego este. Pero que me extraña mucho que este podcast en concreto no. Sobre todo teniendo en cuenta que si miras las métricas, lógicamente este podcast tiene más audiencia que el otro. Por cuestiones lógicas. Porque el otro tiene dos episodios y todavía no lo conoce casi nadie. Por cierto, ¿cómo es que tiene la Pozolana más seguidores que Synapsys? Sí que es cierto que es más fácil encontrar seguidores, básicamente porque sabes dónde buscar. Mientras que con Synapsys es un poco amplio. Pero aún así, la audiencia es mayor. Básicamente porque llevamos mucho más tiempo y porque yo qué sé. Pero el feedback es casi inexistente. Entonces, yo llevo mucho tiempo activamente quitando todo lo que puedo, a lo mejor no todo, pero casi todo lo que hayamos dicho durante el podcast, de quejarnos porque no tenemos feedback. Porque me parece que hacer un podcast para quejarse de su audiencia es lo más feo que se puede hacer, ¿vale? Y no nos malentendáis porque apreciamos muchísimo la gente que escucha y la gente que ve el vídeo de YouTube y la gente que está ahí. Y lo apreciamos muchísimo. Y cuando una vez al año nos comentáis algo, lo apreciamos muchísimo más. Pero llega un punto en que hay que tocar el tema. Y es que es un tema muy extraño. Hay un elefante en la mesa. Que ya hemos dicho que se llamaba Rosa. Correcto. Entonces, Rosa hoy viene vestida de... El feedback no está. Entonces, no sé si es que estáis comentando todos en la aplicación de podcast en la que escucháis. No, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser. A ver, yo creo que la realidad es la siguiente. Tienes que pensar, Diego, que probablemente tu podcast de Fórmula 1 sea el segundo mejor contenido de Fórmula 1 que haya en español. Ya te digo yo que no. Infravaloras mucho la Fórmula 1 y la audiencia de la Fórmula 1, me parece a mí. No. Quiero decir... Conocido, conocido. En España, si no eres del mundo de Fórmula 1, o sea, si simplemente te gusta y te gustaría oír hablar a alguien del tema, pero tampoco que sea el típico pelma de tele o el típico periodista que... Hablar, pues como hablamos nosotros de las cosas de las que hablamos, es decir, sin tampoco mucha seriedad. De jamones abandonados, de cerdos prendidos fuego con aceite, que hacen bacon. ¡Qué rico! ¡Qué cruel, pero qué rico! En ese caso, seguramente sí que estés bien posicionado como contenido, ¿no? Quiero decir, no está mal. Mirándolo de esa... Es que no hay muchas... Desde luego, podcasts, que yo sepa, muchos en español no hay. Por eso he pensado que sería muy buena idea lanzar uno. Pero con canales de YouTube y cuentas de Twitter y de Instagram y de cosas, hay muchos. O sea, a lo mejor no tanto es como de Fornite, ¿no? O de Minecraft o de fútbol, pero hay unos cuantos. No es lo mismo. Una cuenta de Twitter y una cuenta de YouTube es contenido que son cosas de 10 minutos, cosas... Directamente Twitter es simplemente darle a seguir y ya está, olvidarte de ello para siempre. No tiene ningún compromiso para con el contenido, ¿no? El creador de contenido. En cambio, un podcast, pues ya tiene esa... Aparte un podcast como lo hacemos nosotros, porque me imagino que será parecido a esta mecánica que tenemos de hablar de un poco de los temas que surgen durante la semana y sobre todo de la gente que va comentando y tal. Quiero decir que igual que en Twitch hay un fuerte vínculo que tenemos hacia la gente que nos está viendo porque ya les conocemos de que vienen varias veces a la semana, de cómo comentan y demás, igual tenéis un nicho de mercado en gente que quiere oír a alguien hablar de lo que ellos hablan, ¿no? O sea, quiero decir, yo veo un vídeo de 10 minutos, no tengo por qué estar ni suscrito y ya está, y sigo con mi vida. En cambio, con un podcast ya estoy escuchándote bastante rato. Yo también creo que eso son las cosas en las que quizás nos estamos evitando el público porque nuestros temas son tan random que quizás no puedes opinar. ¿Quién opina? O sea, vale. Imaginemos que Ramón esté en su casa. Vamos, Ramón. Vamos, Ramón. Por favor, si alguien que se llame Ramón comenta. Que Ramón está en su casa y dice, joder, qué buen capítulo se ha salido hoy estos cabrones. Voy a mandar un comentario. ¿Qué pone? Muy buen podcast. Joder, qué gracioso. Creo que son cosas sobre las que no puedes opinar. Y cuando se hace opinión, somos muy claros con nuestra opinión. Entonces ya no dejamos abierto nada. O sea, yo creo que, porque por ejemplo, mira, estoy viendo el feedback que os han hecho en Puzolana, ¿vale? Ponéis Dasuna Guerrante bastante interesante. Un montón de hashtags. Pone, motoronda en el podio. Nada más que añadir. Y luego otro que pone, en un punto podría decir que me ha sorprendido que, o sea, temas que en confluencia con lo que habláis vosotros. A nosotros, salvo que alguien nos quiera hacer el trabajo sucio de buscar noticias en Galicia chungas, no nos puede ayudar nadie. Y básicamente nuestro feedback a día de hoy es gente diciendo que pechar reír o pues está bien, primo. Sí que hay algo que has dicho que estoy de acuerdo y es que el podcast es distinto que YouTube o que Twitter en el sentido de que es más cercano, por así decirlo. A estos niveles, porque imagino que cuando eres una estrella del podcasting tampoco te paras a leer todos los comentarios de tu vida. Sí, no, pero aún así como que requiere más trabajo, por así decirlo, por parte de quien lo consume. No me gusta esa palabra, pero de quien lo escucha, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar en YouTube y verte un vídeo de un minuto cero tres de un perro haciendo algo gracioso o de seguir una cuenta de Twitter y darle un like de vez en cuando que escuchar un podcast que generalmente es un contenido bastante más largo, que, vale, puedes escuchar mientras haces otra cosa, pero que requiere algo más de tu tiempo y de tu atención, ¿no? Y por eso creo también que los podcasts, sobre todo uno como el nuestro, pero en general todos, dependen mucho de su audiencia y del feedback y de la relación con la audiencia y con quien escucha. Digo que sobre todo uno como el nuestro porque, al fin y al cabo, nosotros, siempre que tenemos podcast nos hacemos medio episodio hablando del podcast, o sea, hablando del feedback. Cuando tuvimos feedback sobre las gominolas con sabor a plátano y con los roscones de reyes y no sé qué, ese episodio es 40-50% feedback. Y es porque nosotros tenemos que hablar de cosas. Dado que no tenemos un tema, porque en la puzolana es muy fácil, ocurren cosas en la carrera, hay 20 tíos en algún país remoto del mundo dándonos cosas de las que hablar. Bueno, 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 recuerdo que lo de Galicia sigue siendo 20 tíos en algún lugar del mundo haciendo cosas de las que tengamos que hablar. Claro, pero son cosas que tenemos que buscar. No es como... No vienen a nosotros, vaya. Claro, no es algo que nuestro podcast está hecho sobre esta cosa y no tenemos que estar buscando. Evidentemente nos tenemos que informar, tenemos que buscar información sobre noticias, cosas que han pasado, pero para saber un poco de lo que hablamos. Pero aquí tenemos que nosotros buscarnos la vida y el feedback ayuda muchísimo. Entonces creo que dependemos mucho de eso. Por eso el hecho de que no tengamos feedback es... O casi no tengamos feedback. Quiero decir, no vamos a menospreciar a la gente que nos ha estado comentando, pero se echa mucho en falta. Yo creo que es realidad, es una verdad, que este podcast tiene una previsión de crecimiento mucho más lenta de la que puede tener cualquier otro tipo de podcast. Sí, esa es la cosa. Al ser más dependiente no del tema sino de las personas, porque al fin y al cabo me atrevería a decir que las personas que escuchan este podcast no lo escuchan por las cosas de las que hablamos, porque estén extrañamente interesados en roscones de reyes o en patatas bravas o en debatir sobre el patriotismo en España. Quiero decir, lo escucharán porque nosotros les caemos bien. Mientras que quien escucha un podcast de Fórmula 1 siempre cuenta que te caiga bien la gente, pero lo escuchas porque te gusta la Fórmula 1. Quien ve un canal de Twitch de Magic the Gathering lo ves, también cuenta que el tipo te caiga bien, pero porque te interesa el juego. En mi caso es por mí, porque yo juego muy mal. En mi caso es por mí. Ya te lo voy diciendo. Yo por eso le propuse a Diego hoy, también porque me apetecía abrir directo, no voy a mentir, pero aprovechando que hay una categoría en Twitch que es Just Chatting y hay otra que es Show Talks y de hecho es para eso, para hacer Talks en esto. Y dije, ¿por qué no hacemos un... como al final de la hora, hora y media que estamos aquí hablando, dejamos media hora y todo lo demás sois paja de nosotros hablando y tal. ¿Por qué no dejamos que esa paja la vea la gente? Ah, vale, eso ha sonado fatal. Sí, bueno. Te hemos entendido. ¿Por qué no hacemos que se me vea la cara? Que en la medida de la posible, no sé hasta qué punto, Diego, puedes poner una en cámara. Pero bueno, si no su voz, simplemente si hablamos en Hangout se va a seguir escuchando. Y el caso era ese. Me gustaría saber hasta qué punto. Eso no sería una puerta de entrada porque quiere decir, la gente que entra aquí a Just Chatting, se pone a ver a alguien que no son los mismos que sigue toda su vida, que también puede ser, que hay mucha gente que tal. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, consultorio amoroso. Son 150 personas oyendo hablar de amor. Que coñazo, también te digo. Pero si hacemos nuestro Talk Show, habrá gente que dirá, oye, pues esto mola, me lo apunto para escucharlo cuando me... Sí que me parece una buena idea hacer algo en directo, porque creo que en directo, sobre todo cuando es en directo con una audiencia pequeña, te relacionas mucho mejor con la audiencia y se tiene una sensación mayor de conexión con las personas que te están escuchando. Cuando es una audiencia muy grande, no, porque hay 20.000 mensajes cada segundo y es imposible comunicarte con nadie, ¿no? Pero puede ser una idea interesante. Creo que puede ser interesante que alguien nos diga si le parece una buena idea. Quizás habría que pensar la plataforma, porque no sé si Twitch, dado que es de pago, que bueno, con el Amazon Prime te puedes suscribir gratis, pero dado que es de pago, creo, a lo mejor no es lo más idóneo. Quizás algo tipo, pues, un directo de YouTube normal o algo, se podría ver. De YouTube no. ¿De YouTube no? ¿Por qué? ¿Qué te ocurre con YouTube? Pues que... Bueno, a ver, otro elefante sobre la mesa. Ya no es rosa, ahora es Fresa. Hola, Fresa. Hola. YouTube está muriendo. ¿YouTube como plataforma? Muriendo como la conocemos. Ojo, obviamente, un gigante de Google no va a morir mañana mismo por... ¡Ah, ah, uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal se me ha dado! ¡Ah, qué mal! ¡No va a morir! ¿A qué te refieres? ¿Con qué está muriendo? Piensa que la mayoría de YouTubers grandes, de hecho, el más grande de todos, PewDiePie, pasa mucho de su tiempo en streaming, en Twitch, y que precisamente lo que hace es resubir sus streamings de Twitch a YouTube. Sí, pero... Quiero decir, porque es una plataforma... O sea, como yo lo veo, es que Twitch puede ser una plataforma que se adapta más a lo que él está haciendo, pero YouTube es la plataforma que le puede dar una audiencia muchísimo mayor y mucho más general. Ya, vale. ¿Pero de qué te sirve tener una audiencia mucho mayor cuando realmente sabes... Porque se sabe que Google... Que el problema que tiene YouTube ahora mismo es que la gente que está suscrita a ti, que tiene la campanita puesta, que tiene todo... A veces no llegan las notificaciones porque a YouTube no les sale bien. Sí, eso es una movida muy extraña. Ya que estamos hablando de cosas raras que hace YouTube a veces, que últimamente cada vez son más... El tema de las campanitas y el tema de... Vamos, vamos a ver. Para empezar. Hostia, Fresal, síntate que... En un inicio, en un inicio, en los... En los lejanos tiempos de YouTube en los que... Cuando hace buscar apoyo. Sí, esos momentos muy remotos, YouTube tenía una función mágica que era suscribirte a un canal y cuando tú te suscribías te ponía en tu cosa de suscripciones cada vez que alguien subía un vídeo... Y si ya tenías un móvil decente de estos nuevos que te enviaban notificaciones por cosas, te salía una notificación cada vez que subía un vídeo. Luego tú podías manualmente, no sé si añadieron después o algo, la función de no quiero notificaciones, pero por defecto te las mostraba y te enviaban un correo y eran muy pesados. De repente, de repente sacaron la campanita que significa que ahora suscribirte solo significa que tienes todo en tu panel de suscripciones, pero no vas a recibir notificaciones a menos que le des a la campanita. Pero ahora la campanita solo funciona el 95% de las veces. Te has flipado. Y muy de vez en cuando la campanita pues no funciona. Yo llega un momento en que es que no sé ni quiénes tengo con campanita y quiénes no tengo con campanita, la gente a la que sigo, porque no funciona para nada. Y de hecho no sé ni por qué estoy suscrito a la gente que estoy suscrito porque podría no estar suscrito. Y vería los vídeos igual y no sé, no sé, YouTube, ¿qué haces? De hecho yo me he dado cuenta de que veo regularmente vídeos de mucha gente a la cual no estoy suscrita, porque YouTube me lo sigue recomendando. A mí me ocurre. Entonces los veo. Y que hay mucha gente a la que estoy suscrito que no les veo ya, pero ahí siguen. Y lo que es peor, no nos ven a nosotros, Diego. A nosotros no nos ven en YouTube. A nosotros no nos ven en YouTube casi nadie. Hay como entre 6 y 10 personas. Yo tengo un vídeo, Diego, en YouTube que se llama la colección de filosofía más preparada de la historia o algo así. ¿Te acuerdas del anuncio de...? Sí, está en la descripción de algún episodio anterior que lo puse por ahí. Pues ese vídeo tiene no sé cuántas visualizaciones. Y no entiendo por qué. Porque lleva mucho tiempo. Demasiada gente ha llegado a tu vídeo por azar. Sí que es verdad que en YouTube, en comparación con la audiencia que tenemos, o que iVox dice que tenemos, que vete tú a saber, pero bueno, tenemos muy pocas visualizaciones en YouTube, pero realmente tampoco es tan significativo porque un podcast no está hecho para YouTube. Entonces, tampoco es lo más relevante. Quiero decir, si comparas las visualizaciones que tenemos en YouTube con la audiencia y las escuchas que tenemos normalmente en un episodio normal medio, es muchísimo, muchísimo menos. Entonces, y además no crece. O sea, es prácticamente lo mismo en todos los episodios. Entonces, sabemos que hay seis personas que son unos exaltados de YouTube. Seis o siete personas... No, creo que teníamos ocho suscriptores o nueve, una cosa así. Pero que uno seré yo, quiero decir. Y el otro posiblemente seas tú y un amigo mío, ¿sabes? No, yo no estoy suscrito a nadie. Pero, quiero decir, sí, pero eso me preocupa menos realmente que la cuestión del feedback. Porque al fin y al cabo, pues sí, YouTube tampoco es la casa de los podcasts. Quiero decir... La casa de los podcasts. O sea, no es el sitio al que vas a subir podcast porque ni está optimizado para escuchar podcast, ni su página web, ni su aplicación. Pero tú ya no das FOL, ¿no? Tú ya no das formación y orientación laboral, ya lo distes en su día, ¿no? No, de hecho, podemos grabar los miércoles porque salgo dos horas antes porque no tengo FOL. ¿Por qué? Bueno, pues era por decirte que veo negocio en lo que has dicho. O sea, si existe la casa de las carcasas, ¿por qué no puede haber una casa de los podcasts? ¿Se llama iTunes? ¿A qué te refieres? No, pero un local, un local de verdad. Que compremos podcast, compremos capítulos de podcast y los tengamos como un videoclub, pero de podcast. ¿Qué te parece la idea? Tengo una idea. ¿Sí? Grabamos un episodio de sinapsis en un CD. Y lo que hacemos es poner un tuit de quien quiera el CD del capítulo de sinapsis especial que está guardado aquí sin censura, porque claro, ya no nos censuraría a nadie. Oye, pues que lo pida y que pague los gastos de envío y se lo enviamos. Podemos hacer un episodio especial. Un episodio maldito. Y grabarlo en un CD. Claro, y hacer un bulo para que la gente lo... para hacerle fama al podcast. Hacemos un bulo de... Me encanta que siempre te quieres ir por lo turbio, no sé por qué. El tenebroso sinapsis podcast, que todo el mundo habla. El episodio maldito que está enterrado en el desierto de la Sáhara. Al final vamos a acabar saliendo en un vídeo de Dross, ya verás. No sé si ese hombre sigue haciendo vídeos, pero bueno. Sería un gran honor para mí salir en un vídeo de Dross, la verdad. A ver, sí, desde luego. Pero, a ver, por favor comentadnos si os parece una buena idea que grabemos un episodio especial sin censura. Buah, buah, es que podemos hablar de cosas muy locas, porque no hay censura. A ver, estará la censura de la ley, pero dentro de eso ya no hay censura. Grabarlo en un CD. Sí que hay censura, sí que hay censura. Y dejarlo escondido en alguna parte de España cuando hagamos el episodio especial On The Road. Que ahora pensándolo bien, el sinapsis On The Road también debería ser el sinapsis On The Twitch. Porque ya que estamos haciendo algo juntos y durante horas, podemos poner el móvil a emitir mientras tanto en Twitch. Piensa que puede que estés streameando a lo mejor una conversación y luego hora y media de conducir sin decir nada. Y luego otra conversación. Claro, es que Twitch está para evitar eso. Twitch está para que haya una persona llamada Alberto Trejo 97 que te diga, ¿podemos parar a tomar helado? A ver, puede considerarse un gameplay de Track Simulator muy realista. Quiero decir, si hay gente que ve Track Simulator, seguramente haya gente que vea a alguien conduciendo en la vida real. Habría que ver la legalidad del tema, pero creo que se puede hacer. Pero claro, es que entonces no es misterio donde lo hemos escondido, el CD. O sea, la idea es, yo la idea que tenía es que la gente solo escuchando, no viendo dónde estamos, y no diciendo nosotros estamos en el pueblo o no sé qué, escóndelo en algún sitio, y que la gente pues tenga algunas pistillas, ¿no? Y dejar si eso alguna que otra pistilla en nuestro Twitter o nuestra huevo o nuestro algo. Me parece muy interesante, pero solo si hacemos una losa de piedra con una cara que apunte hacia el sol. Encima de lo otro. Para que la gente lo vea y diga, ah, vale, pues aquí está. Era simplemente una coña y hay un bloque de piedra. Y justo debajo el CD. Se puede hacer, se puede hacer. Estamos grabando en directo cómo tenemos una idea brillante. Oh, Dios mío. Queridos escuchantes, estáis presenciando la historia.